Venga, era para el otro lado, Claudia, es justamente para el otro lado. Sí, se pegaba en la cámara. 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 ¡Gracias! 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 Y hermano, ¿quieres hacerlo con cuatro? No. La puerta a la llora. ¡Oh! La puerta a la llora. La puerta a la llora, hermano. Una vuelta. ¡Oh! ¡Abre una pata, abre una pata! ¡Uy! ¡Los evillanos! ¡Vamos a la corta y de los humanos! ¡No, vas a la mixta! ¡Vola! Yo no llamo a la suerte. ¡A mí se me ha olvidado de él! ¡Qué franquismo! ¡Gracias! Buena garganta. ¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias!